Música Buenas tardes. Bueno, muchos de vosotros conocéis a Marta Torres seguro, es desarrollada full stack, le gusta WordPress. Bueno, algunas cosas. Es de la comunidad de WordPress, hace la meetup de Bilbao. Sí. ¿Cómo se llama? De Bilbao, así. Meetup de Bilbao. Somos de Bilbao, de Bilbao. No, es que a veces en varios sitios hay que cambiar el nombre. Hasta afuera no, somos de Bilbao, centro. Vale. Nos trae un caso real. Esta ponencia la hemos escogido precisamente por eso, porque nos va a mostrar con un caso real cómo llevó ella un trabajo con un cliente y esas ponencias, por la verdad, es que nos interesan mucho. Y bueno, es una ponencia de diez minutos, no va a tener preguntas. Sí que podéis preguntarles a Marta lo que queráis al salir, por supuesto, que os contestará muy bien. Eso es. Y nada, con todos vosotros, Marta Torri. En primer lugar, muchas gracias a la organización por seguirme y por aceptar esta ponencia. También quería dar las gracias por la visibilidad femenina. siendo ponentes es muy importante, así que muchas gracias a la organización. Esta soy yo, esta señora de aquí. Soy desarrolladora Full Stack, especializada en WordPress. Escribo de vez en cuando en mi blog, que lo tenéis en marature.de. Organizo la Meetup de WordPress Bilbao, como ha dicho Mónica. ¿Puedo o no puedo? Hago divulgación sobre el papel de la mujer en desarrollo de software e intento hacer buenas prácticas siempre en desarrollo. Me gusta empezar todas mis charlas con un disclaimer. Todo lo que os voy a contar hoy es en base a mi experiencia profesional, en un caso concreto. O sea, que vosotros podéis tener otra circunstancia y otras necesidades. Y no soy ninguna gurú y me puedo equivocar. Así que tengo oportunidad de equivocarme también. Bueno, ¿qué es esto del VPO? Que se habla tanto. O sea, esto no sé, ¿eh? No vale para mujeres con un... Un momento, vamos a hacerlo bien. Vamos a girar un poquito más. Perdona, ¿eh? Vale, yo creo que sí. Paramos un momento y lo hacemos bien, ¿vale? Ahora, ahora sí, yo creo que sí. Vale. Voy a empezar la charla explicando qué es VPO. ¿Vale? Las siglas quieren decir Web Performance Optimization, ¿vale? Que esto quiere decir, bueno, el rendimiento de las páginas web, ¿vale? La optimización de las páginas web. ¿Qué quiere decir esto? Un conjunto de tareas para mejorar el rendimiento de nuestras webs, ¿vale? Busqué un par de definiciones más porque el segundo punto es mi definición, pero quería poner lo que dice por ahí Internet. Y dice que es la velocidad con la que las páginas web se descargan y muestran en la web del usuario. Siempre pensar en el usuario, ¿vale? Esto es muy importante. Y en otro campo es el campo de conocimiento sobre el aumento del rendimiento web, ¿vale? Esto es lo que se piensa la gente que hay que hacer para optimizar una web. Ya está. Tenemos la web optimizada, ¿no? En blanco. Y otra gente no me hace caso y tiene esto de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a intentar poner las cosas como queremos, ¿vale? Pero siempre con una capacidad de ver. Ahora os explico el caso real de cómo mejorar una web con muy bajos resultados. Esto es lo que tenía al principio, una web con un 4 en base speed, ¿vale? Tenía unos valores bastante bajos. Lo primero que hay que hacer es no obsesionarnos con los numeritos, ¿vale? Que siempre nos obsesionan demasiado, pero hay tiempo para subirlos, ¿vale? Prioriza siempre a los usuarios. Importante. No vamos a hacer todo lo que nos dice Google, que bueno, vamos a hacer lo que quieren nuestros usuarios, que son los que van a utilizar la web, ¿vale? Y hace una balanza sobre las cosas que necesitas y elimina todo lo que no se necesite. No vamos a poner aquí una bailarina en mitad de la web, bailando, porque no la necesitamos, ¿vale? ¿Qué acciones tuve que hacer en este proyecto? Que ya se pintaba bastante mal, ¿eh? Bueno, auditoría. Primero, hice una auditoría para ver todo lo que tenía en este proyecto, ¿vale? Primero, imágenes de 16 megas me encontraré, ¿vale? Con dimensiones de 5.000 píxeles, hola, fotógrafos, que os queremos mucho, pero, bueno, valores bajos de servidor, maquetario visual, Elementor, que bueno, no vamos a hablar de eso. El píxel de Facebook, Google Analytics, como ha dicho Nora antes en su ponencia, no hace falta recabar todo, 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 de los usuarios, ¿vale? Google AdSense, slides por todos lados, muchísimos vídeos, porque esta web era una web de recetas de cocina, entonces tenían que mostrar las recetas, las fuentes de Google Google Fonts, que sabemos que ralentiza mucho, el CSS y el JS repetido, bueno, era un poco caos, ¿vale? Muchísimos plugins, eran como 60 plugins ahí metidos, bueno, todo. Y tamaño excesivo del DOOM, ¿vale? Bueno, ¿qué empecé a hacer? ¿Vale? Optimización de VPO. Primero activé el plugin de caché, ¿vale? Que siempre está bien. Luego, optimizar, para mí, una de las cosas más principales para hacer VPO es optimizar imágenes, es lo que más se nota siempre, ¿vale? Y cambiarlas en el formato WebP, creo que desde la 5.8 o 5.9 ya permite nativamente subirlas a WebP, ¿vale? No hace falta ya convertirlas. Iconos y logos, por favor, SVG existe, ¿vale? No pasa nada por utilizarlo, hablar con los diseñadores que os hagan esto, ¿vale? No hay ningún problema. Minificar el JS y el CSS que estaba repetido por todas partes. Había CSS en el child theme, otro CSS en el personalizador, etcétera, ¿vale? Y, por favor, eliminar los plugins que no sirvan. Esencial. Luego, ¿qué hice? Sustituir los plugins por otros que ralenticen menos, ¿vale? Esto también es muy importante. Hay que hacer como una especie de estudio para ver cuáles ralentizan un montón y hacen lo mismo y otros que hacen menos. Ok. Cargamos las fuentes localmente. Creo que lo dijo José en su ponencia también, ¿vale? Es muy importante hospedarlas localmente. Y optimizar Elementor. Que sí, que se puede optimizar. Vamos a hacerlo, ¿vale? Se puede quitar muchas opciones que tiene y se puede optimizar. Del hosting hay que hacer a veces... Aquí hay tarea, ¿vale? A veces hay que activar la compresión GZIP, como yo hice en este caso, la versión de PHP, que estaba la 5.6 y ajustar memoria, ¿vale? En este caso. ¿Pullings que utilicé? ¿Vale? Aquí quiero recordar que yo me dedico profesionalmente a esto. Entonces, yo pago muchos plugins que son de pago. Entonces, VP Rocket y Per Matters, que son los que uso para caché y para rendimiento, pago por ellos, ¿vale? Imagify para la optimización de imágenes y convertirlas a WP, pero como os he dicho antes, ya desde la versión 5.8, puede ser? Es que no me acuerdo. 5.8 ya lo podéis hacer sin necesidad de plugin, ¿vale? Instalé un plugin para compartir en redes sociales, que es el de Moguomo, que es una empresa de aquí, de España, y es bastante bueno en optimización, ¿vale? Porque los plugins de redes sociales suelen cargar un montón de JS y no es nada bueno. Y luego, el plugin de JDPR Cookie Compilings, ¿vale? ¿Resultado? Complicado, ¿eh? Bueno. No está nada mal, ¿no? Y ahora, los consejos que os puedo dar yo para el rendimiento de cualquier proyecto, ¿vale? Primero, imágenes. No hace falta imágenes que pesen 10 megas. Y meter imágenes con el peso necesario y con la medida que sea necesaria. No hace falta poner más, ¿vale? Elementos necesarios. Sliders, carruseles, vídeos. Poner los que sean necesarios, ¿vale? Priorizar la experiencia de usuario. Esto os lo dirán los diseñadores mucho, ¿eh? Y usar tipos livianos, ¿vale? Yo os he puesto ahí ejemplos que Nieve, GenatePress, Astra Academy son unos de ellos, ¿vale? Pero podéis hacer cualquier cosa. Optimizar la base de datos, ¿vale? Que a veces con los plugins que instalamos y desinstalamos dejan rastro. Vamos a intentar optimizarlas también. Buen hosting. Esto es un poco... Cada uno tiene una experiencia y vamos a intentar contratar un hosting bueno. Los baratos no suelen ser buenos. Esto es así, ¿vale? Y fuentes locales, ¿vale? Intentar hospedar las fuentes e intentar evitar fuentes que sean de Google e intentar hospedarlas siempre en el servidor, ¿vale? Dentro. Sobre todo, controlarse con los plugins, por favor. Porque instalamos plugins por... Bueno, voy a probar esto, voy a probar lo otro e instalamos 40 plugins. No, bueno, vamos a intentar. Y tamaño excesivo del Doom. El Doom casi siempre es por los maquetadores visuales, ¿vale? Entonces vamos a intentar evitarlos, por favor. Y nada, el mejor truco para realizar un buen UPO para mí es hacer las cosas con lógica. No instalemos 40.000 plugins ni utilicemos imágenes de 5 megas para una que necesitamos para 200 píxeles, ¿vale? Vamos a intentar hacer todo con lógica, por favor. Muchas gracias. 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 Gracias.